Seguimos con Giselle López, la nueva estrella del Paso. Actualmente estudié en Hanks High School. Tengo 15 años, soy del Paso, Texas y ya estoy en cuartos de final. Cuando paré de cantar, Luis Colón estaba ahí, parado, aplaudiéndome y se sintió tan bonito. Yo aprendí a cantar en la escuela de U2. Me la pasaba mirando videos de cómo afinarme, de cómo respirar. Mis padres y mi familia me apoyan en todo. Y esta noche quiero pasar a semifinales para regalarles a mi familia una alegría más. Con tan solo 15 años, ella es Giselle López, la nueva estrella del Paso. El día que me fui, todo se me apagó. Maldije una mil veces esa cruel traición. Me diste un golpe bajo, el que hace tanto daño y pudre el corazón. Y hoy de repente te apareces y me suplicas que regrese. Después de tanta humillación, ya no regreso. Aunque ruegues, no regreso. Me repongas, no seas necio. Ya estás muerto para mí, ya no regreso. Tus mentiras y desprecios me han herido hasta los huesos. Mejor lárgate de aquí. Ese día que me fui, volví a ser feliz. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué bonito cantas, hija! Lo han dicho muchas, muchas veces. Ahora te lo digo yo. Hermosa tu interpretación. Muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias. Giselle, tienes una inocencia hermosa. Ojalá que no pierdas eso, que es muy bonito verte arriba de un escenario, la verdad. Te felicito. Gracias, gracias por todo corazón. Y vamos con la coqueta, que está con la mamá. ¿Para quién fue el beso? ¿Para mí o para ella? Mira, coqueta. Este es para ti, bebé. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues estoy muy emocionada, estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de mi hija. Para mí significa el mundo, porque ella me... No sé. Está bien, está bien. No te preocupes. Te quiero mucho, mi amor. Felicidades. ¿Quieres ir a abrazarla? ¿Quieres ir a abrazarla? Ve, ándale. Ándale, ándale. Felicito y toda la cosa. Qué bonito. Ahí está. Además ya está más grandota que su mamá. Mira nomás la hijita. Ya está más grande. Muy bonita, hermosa estás. Ojalá y esta noche seas de las finalistas. Bueno, yo siempre quiero que ganen todos, pero bueno, van a ser tres. Ojalá seas una de las felicidades. Claro. Una gran estrella eres. Una gran estrella eres.